El sedentarismo me provocó problemas de salud. Entonces empecé a agarrar el balón, gané un concurso de dominadas. Me fui a un campeonato del mundo. Me fui desde Playa del Carmen a Calica. Me fui de Cancún a Chetumán, uniendo Quintana Roo de Norte a Sur, 12 kilómetros. Seis municipios, nueve estados de la república, nueve países. El fútbol se convirtió en un estilo de vida. La violencia no es necesaria. Lo que hagas para vivir, hazlo bien. Juan Márquez Nieto, del estado de Oaxaca, Tuxtepec, mi tierra. 67 años, soy ingeniero civil. Tengo 40 años de casados con tres hijas, una nieta. El sedentarismo me provocó problemas de salud. Entonces empecé a agarrar el balón. El fútbol se convirtió en un estilo de vida. Que a los tres años de iniciar, me fui a un campeonato del mundo en Alemania en el 2006. Gané un concurso de dominadas. Me acredité como director técnico de fútbol profesional por parte de la Federación Mexicana. A raíz de eso escribí mi libro de fútbol. Se llama Conciencia en el fútbol. Un enfoque del proceso administrativo al juego del fútbol. El proceso administrativo es una herramienta extraordinaria que el ser humano desarrolló y permite organizar actividades. Cualquier tipo de actividades le da orden. Yo usé ese proceso para el juego del fútbol. El ser humano está compuesto de tres partes. Tiene que tener actitud, tiene que tener aptitud y tiene que tener talento. Lo que haces para vivir, cómo lo haces, yo le llamo mente, cuerpo y talento. Querer, poder y saber. Esas tres cosas armonizadas nos permiten tener balance y equilibrio en la vida. Hay que ser flexible. Me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha, me muevo atrás, me muevo al frente. Este es el significado de paz que yo manejo. Si yo me mantengo así, firme en mis convicciones y mis ideas, sin dar alternativas de pensamientos diferentes, la paz se viene abajo. Tengo cuatro proyectos realizados. El primero, rompí un récord Guinness. Me fui desde Playa del Carmen a Calica, 12 kilómetros. Fue así. El segundo proyecto, me fui de Cancún a Chetumal, uniendo Quintana Roo de Norte a Sur. Ese fue el nombre del proyecto. Seis municipios. El tercer proyecto, me fui desde Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya, a Ciudad de México. Dos mil kilómetros, nueve estados de la república. En el segundo y el tercero, ya fue así. El cuarto proyecto fue en bicicleta. Nueve países, desde España hasta Irak. Tenía que cumplir una cuota diaria de 50 kilómetros. Lo hacía en 10 horas, 12 horas. Me tocó mucho frío, me tocaba mucho calor. Imagínate pasar por Tabasco, uf, y luego subir de Veracruz por Jalapa. Un frío intenso, intenso, intenso. Hay veces que iba titiliteando y no podía. Te evitaba pensar en lo que viene y en lo que fue. El pasado atormenta y el futuro angustia. Pienso nada más en lo que voy haciendo, en dar el próximo paso, dar el próximo metro. Los 100 metros, contaba de 1 al 100. Eso me mantenía aquí presente, firme, en el momento que me interesaba estar. En Turquía, que me tocó vivir cerca de 15 días por el trámite de la visa con Irak. Hicieron una entrevista de la Televisora Nacional y me ayudó mucho, porque la gente me identificaba en la calle y me regalaba alimentos, me daba de comerse, tomaba fotografías conmigo, me abría espacio. Irak me contuvo por cuestiones burocráticas y ya no pude seguir adelante. Quería dar el mensaje de paz en el Mundial de Qatar. Este mismo mensaje que te estoy dando, darlo al mundo. Ahorita hay un proyecto por la paz. Pretendemos ayudar a la gente inmigrante, convencer a la gente que la violencia no es necesaria. Vale la pena. Este mensaje ya lo apreciaste, hay que darlo allá, hay que darlo en el foro del Mundial. Tener actitud, tener actitud, hacer ejercicio, comer bien y lo que hagas para vivir. Electricista, ingeniero, abogado, camarógrafo, hazlo bien, hazlo bien.